Iniciaron las actividades del 11º Encuentro Estatal de Arte y Cultura. Alumnos pertenecientes a las escuelas de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial se reúnen este 8 y 9 de septiembre en Tijuana, en el Cebatis 116. En este momento los diferentes estados, las diferentes entidades de la República están llevando un encuentro en la fase estatal, como es el caso que estamos llevando a cabo este día. Los muchachos participan y nosotros invitamos a personas destacadas en cada una de estas ramas para que actúen como jurados y nos ayuden a seleccionar los mejores jóvenes o los mejores grupos que van a representarnos a nivel nacional en el encuentro que se verificará posteriormente en la ciudad de Querétaro. Los alumnos participarán en danza, cuento, poesía, oratoria, canto tradicional, escritura documental, declamación, artesanía, ecología, tecnología y didáctica ambiental, pintura, teatro, ajedrez y fotografía. Para los directivos y maestros estas actividades son de suma importancia para el desarrollo de los jóvenes. Nosotros tenemos mucho interés y nos preocupa mucho los resultados que se tienen desde el punto de vista disciplinar, en lo académico, pero también no es suficiente con darles una formación académica a los jóvenes, sino que hay que complementarles esta para que sea más integral con actividades de cultura, de arte, de valores, que les ayuden a irse formando más integralmente. Los ganadores se determinarán este 9 de septiembre y ellos representarán a Baja California en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura. Dicha competencia se llevará a cabo en noviembre. Además de que también es inducir a los muchachos el gusto por alguna actividad, por alguna actividad que ellos puedan desempeñar y utilizar en su tiempo libre. Entonces nosotros sabemos que el ocio es la madre de muchos problemas. Entonces en este caso nosotros les damos a los muchachos también un espacio para que ellos vayan adquiriendo el gusto por alguna actividad y que su tiempo libre lo dediquen también a esa actividad. Para California, Alejandro Celica. Gracias. Gracias.